La verdad es que nosotros hicimos una propuesta en la realmente creíamos que era lo más razonable en esta situación difícil y crítica que estamos viviendo económicamente y que al compañero prácticamente no le alcanza. Y que además de eso, venimos sufriendo una situación que es el APROS, que además afecta en forma directa hacia el bolsillo del compañero, a su poder adquisitivo, y que entendíamos que entre el diálogo y el consenso íbamos a encontrar una solución. Ellos hicieron un ofrecimiento del 8.5, nosotros estamos planteando que nos hacemos específicamente lo que fija el IPC Córdoba y que de ahí en adelante, en los dos meses sucesivos, exactamente lo mismo. Dijeron que no, que no es posible, nosotros entendemos que hemos hecho todo el esfuerzo. Desde el 1 de enero, enero, febrero y marzo, que se fijó un criterio de unos montos que eran no renumerativos y que después terminó con un montos renumerativos, que de los 50.000 pesos que van al básico, que también va en forma directa hacia los jubilados, que es importante, pero que además de eso necesitamos un porcentaje más en relación a esta situación que estamos pasando, que es bastante problemática. A eso le agregamos que tenemos muchísima gente que no vive en Capital, que tiene dormitorio en Villallena, en Río Ceballos, en Calera, en Altagracia, que viene a trabajar acá a Córdoba y que prácticamente no le alcanza. Y aparte de eso, el valor del boleto obrero es hasta los 470.000 pesos y por supuesto hay gente que a lo mejor cobran 480, 490 y no hay ingresos dentro del boleto obrero. Ustedes tienen una propuesta del 8,5, ustedes dicen que el índice de precios del 11% sería una propuesta razonable, no parece grande la diferencia, pero ¿está el tema de los aportes extraordinarios para el APRO que está dificultando la negociación? Sí, por supuesto que sí, porque además de eso queremos agregarle que cuando nosotros firmamos el acuerdo entre el primer periodo, el trimestre, habíamos acordado que no elevara demasiado el sistema del APRO. El APRO aplicó el 100%, o sea, el IPC Córdoba lo aplicó en forma directa mientras nosotros habíamos hecho un acuerdo con el 50% del IPC Córdoba. Por supuesto que afectó en forma directa. Y ahora vuelve a salir nuevamente un fondo del FASEP que afecta en forma directa porque vuelva nuevamente a incrementarse y que aparte de eso sale una resolución nueva que se va a fijar a partir del 1 de mayo, que es bastante risoria, un aumento justamente el día del trabajador, el 1 de mayo, que aumenta a todos los afiliados que son directos, a sus familiares y a su mes los que tienen como adherentes. Y por el otro lado una incertidumbre entre esta situación que venimos viviendo que realmente más allá de las pautas salariales que podemos ir fijando no hay un control en prácticamente nada. En la góndala del supermercado, cuando vamos a comprar la mercadería, cuando tenemos que tomar el colectivo, cuando tenemos que hacer las compras, las cosas más sencillas que además van en forma directa para los compañeros que tienen varios hijos y que afectan muchísimo al poder ejercitivo de cada compañero trabajado.